Lastimosamente la ministra Marianela Prada suelta de cuerpo, como todos los masistas, mentirosos. El diputado de la bancada de Creemos salió en defensa del gobernador Fernando Camacho al calificar de mentirosa a la ministra de la Presidencia. Aseguró que la ejecución presupuestaria en Santa Cruz alcanzó al 50% a la fecha. Queremos decirle a la ministra que no sea mentirosa, que entre a la página de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación, donde va a poder ver claramente que la ejecución de los recursos de la gobernación alcanzan un 51%. El legislador aprovechó en exigir a las autoridades de gobierno evitar mentirle al país y desarrollar el proceso del censo de acuerdo a los pedidos de la población. Usted es una mentirosa, son mentirosos, nos mienten a los bolivianos, mentieron con el censo y lo único que difunden y son especialistas ustedes en difundir mentiras, mentiras, mentiras. Tengan un poco de vergüenza, sean serios y de una vez le pedimos más bien que se ponga las pilas a su gobierno. La ministra Mariana La Prada señaló que Santa Cruz llega apenas a un 17% y tiene 450 millones de bolivianos en cuentas fiscales.